Voy a reír, voy a reír, vivir mi vida, voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir mi vida, la, 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 la A veces llega la lluvia para curar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento para entender el destino Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la ¡Arriba mi gente! Una bulla, una bulla ¿Cómo dice? Y todo el mundo con la mano arriba Voy a reír, voy a gozar, va a qué llorar, va a qué sufrir, empieza a soñar y a regir Voy a reír, voy a reír, siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a reír, sigue, sigue, siempre para adelante no mire para atrás Eso Voy a reír, voy a bailar, para qué llorar, para qué sufrir, empieza conmigo ahora Voy a reír, voy a bailar, si tú quieres yo te digo, calculadora interesada Voy a reír, voy a bailar, para qué no quieres que le cante yo Para qué no quieres que le cante yo, ahora Voy a reír, voy a bailar, ahora llegó la hora de decirte lo que siento Eso Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir la 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 Voy a reír, voy a gozar de mi vida